Desde esta maravillosa biblioteca Eugenio Trías, al lado de la Casa de Fieras, de la Casa del Oso, en el Parque del Retiro, donde me encanta venir a leer, leer esas historias que están en los libros, que son infinitas, que son inagotables, os invitamos, os invito a que no os perdáis nada del programa que tenemos preparado para Frankfurt, para la Feria del Libro, en este próximo octubre.